¡Ay, qué dolor! Soñaba que te marchabas en brazos de otro cariño para nunca más volver. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Cariñito mío! Una copa de vino me hará olvidar esa pena que mata mi corazón. Una copa de vino me hará olvidar esa pena que mata mi corazón. Anoche te vi en un sueño. Dirabas con mucha pena que tenías otro amor. ¡Ay, qué dolor! ¡Cariñito mío! ¡Ay, qué dolor! ¡Cariñito mío! Soñaba que te marchabas en brazos de otro cariño para nunca más volver. ¡Ay, qué dolor! ¡Cariñito mío! ¡Ay, qué dolor! ¡Cariñito mío! Una copa de vino me hará olvidar esta pena que mata mi corazón.